... Les invitamos a escuchar La Jota Un programa dedicado a conocer y divulgar La Jota, folclore, costumbres y tradiciones navarras Transmitido todas las semanas por la radio online La Voz de Navarra Y los sábados y domingos a las 12 del mediodía por Radio Tudela La Jota, 51 años en la Radio Navarra Que les saludo más cordial, oyentes del programa La Jota En el espacio de esta semana tenemos un recuerdo y un pequeño homenaje a José Luis Pérez Zabalza De la Peña Arateva, formó el dúo Icona, recientemente fallecido Escucharemos algunas de las Jotas de este popular dúo Icona, histórico en Tudela Y también hablaremos con Carmelo La Fuente de la Peña Arateva de José Luis También nuestro recuerdo para esta festividad de San Blas Como siempre, sin fiestas, con motivo de la pandemia Pero sí, tendremos la oportunidad de escuchar la aurora de San Blas por los auroros de milagro Y tenemos una felicitación para una gran Jotera Laura Casanova Y una entrevista y música de la Ronda de Santa María de los Arcos Nos acompañará su director y fundador Jesús Antonio Blasco de los Arcos La Jota, para Sentir a Navarra Nuestro recuerdo para esas localidades que celebran la fiesta de San Blas Que tenían que celebrarla Y sobre todo, milagro entre otras localidades, Peralta, etcétera, etcétera Y aquí tenemos esta aurora de San Blas, que iniciamos el programa Que interpretan los auroros de milagro Reine en el alma y vive de voto el corazón Todos queremos con entusiasmo Que en esta fiesta scrolla el bilagro y repairar Que los que cumplen borran sus penas, y a los que vienen darles cariño en nuestra vieja. La sonrisa y los labios, en el pecho emoción, en el cielo pañuelo al cuello mostrando valor, en el cielo pañuelo al cuello mostrando valor. La sonrisa y los labios, en el cielo pañuelo al cuello mostrando valor. Todos queremos, con entusiasmo, que en esta fiesta haya milagros solidaridad. Que los que cumplen borran sus penas, y a los que vienen darles cariño en nuestra amistad. La sonrisa y los labios, en el pecho emoción, en el entierro pañuelo al cuello mostrando valor, en el entierro pañuelo al cuello mostrando valor. La aurora de San Blas, realmente una pena que no puedan celebrarse estas costumbres y tradiciones tan enraigadas en localidades como Milagro, Peralta, en fin, en muchos sitios. Pero así es la pandemia, así llevamos ya más de un año, y confiemos que todo esto se resuelva. Pero nuestro programa continúa recogiendo jotas, folclore, costumbres y tradiciones navarras. Y ahora tenemos unos minutos tristes, porque tenemos que hablar de una persona que nos ha dejado. Un tudorano popular, dentro casi de los fundadores de la Peña Lateba, por lo menos de los principios. Una buena persona, una bellísima persona, que falleció el pasado 23 de febrero. Estamos hablando de José Luis Pérez Zapalza, que creó, con Jesús y Turre, el dúo Icona. Y como decimos, pues uno de los pertenecientes y casi de los fundadores de la Peña Lateba. Un poco de música de la Peña Lateba, y enseguida hablamos con Carmelo Lafuente. Un poco de música de la Peña Lateba, con su palta y buen jugor, de alejo, maitrero rojo, y empinando del porrón, va corriendo en el entierro, muy de feca y con valor, y después la cortina... Bueno, este es el primer himno de la Peña Lateba, hay otro ahora más moderno, lo pondremos luego. Pero saludamos ya a Carmelo Lafuente. Carmelo, encantado de saludarte, aunque sea para un tema tan triste, para despedir a un amigo que nos ha dejado. Un saludo, Carmelo. Un saludo, buenos días. La verdad es un día triste, o estos días, pero bueno, es la vida, la vida sigue, y hay que decir que es lamentable también el que, debido a la pandemia, pues no se le haya podido hacer el homenaje que merecía José Luis. Claro, la despedida que merecía, sin ninguna duda. Pero en fin, está ocurriendo con muchas personas, como tú bien dices, la vida que nos ha tocado, y solamente nos queda la confianza y la esperanza de que esto acabe con antes. Carmelo. Bueno, eso es lo que esperábamos. Antes de Navidades, yo hablaba un día con José Luis, él, ya sabes que, bueno, llevaba bastante tiempo también enfermo, a pesar de que salía, solía salir, ya en estas últimas fechas, y me decía, qué ganas tengo de que esto se pase, para que las próximas fiestas podamos disfrutar y podamos cantar juntos. Bueno, José Luis, no fue fundador, ¿verdad?, pero sí fue de los primeros socios, ¿verdad?, de la Peña. No era, digamos, lo que era la cuadrilla que se fundó la Peña, pero sí que entró, ya en los primeros años, ya fue socio, no es de, digamos, de esos 12, 14 primeros, pero sí de los siguientes, y fue prácticamente, si no fundador, casi, casi. Casi, casi, claro, pero vamos, era de la Peña latera hasta la médula. Sí, eso sí, era, además, José Luis era amigo de sus amigos, bueno, digo de sus amigos, yo creo que era amigo de todo el mundo. José Luis, que más conocido en toda la era como el Farras, un apodo cariñoso, y que él mismo decía, llámame el Farras porque si no, muchas veces cuando me dice José Luis, si hay otro no me entero. O sea, que era de esa forma de ser, de esa pasta, de ese rivero clásico, que con todo el mundo tenía algo que ver, con todo el mundo estaba a gusto, además, recordarás, porque tú también le conocías hace muchos años, que fue tu verano popular en el año 2000, juntamente con Jesús Mari y Torres, también con un apodo cariñoso, Puchero, que fundaron el dúo famoso, que su jota preferida y su jota famosa era Si Navarra se quemara. Antes había puesto, aunque, perdón, antes había puesto la aurora de Tudela, él también la ha cantado algunas veces. Sí, porque era componente de los auroros de Tudela. Sí, fue componente, mientras él cantaba eso, fue componente de los auroros, que Aurora ha cantado, el himno, por supuesto, era uno de los primeros en arrancarse con cantar el himno de la peña, en fin, son recuerdos que acaba de poner, pues que llegan, que llegan muy adentro. Claro. Él, bueno, comenzó a trabajar en Testides de Marín, una empresa muy conocida, entonces, la verdad, muy popular. Colaborador, colaborador, siempre con el Cueblo de Portugotu del Ano, con la residencia de ancianos, con todo lo que tenía que ver, que hiciese falta algún apoyo, alguna colaboración, allí estaba José Luis. Pues yo te digo que era un hombre que dice, hombre, ¿era de los que se daba con lo que...? No, se le conocía por lo que él era, no por lo que él quería ser, sino por lo que él era encima. Y muy santanero también, ¿eh? Hombre, era muy devoto de Santana, y además también estaban en las novenas, en algunas ocasiones cantándolas, bueno, ha sido un hombre que, tú vela tenía bastante arraigo. Bueno, fíjate, el Dubuicona, ahora vamos a escuchar la Jota más popular que tienen, por el nombre del Dubuicona, tú ya sabes, ¿por qué lo pusieron, no? Por la Jota esta que vamos a escuchar. Pues sí, el Instituto de Conservación de la Naturaleza en aquella época. Pues por esa Jota le pusieron, se le sacó ese... No se lo pusieron ellos, ¿eh? Fue la gente general, los socios de la peña, los amigos, los que se le puso ese nombre, y con eso se quedaron ya, ¿eh? Pues vamos a escuchar esta Jota, grabada precisamente en el salón de plenos del ayuntamiento de Tudela. Yo me tiraría al fuego Lo apagarás con mi sangre, lo apagarás con mi sangre, que Navarra es lo primero, que Navarra es lo primero, si Navarra se quemará. No he sido tuve esta Jota, ¿eh? Porque fue original, ¿eh? Pues sí, era precisamente su, digamos, su icono de conocido, porque fue con la Jota que más se dieron a conocer. Yo comentaba con Marimar, su hija y con Censita, el otro día, pues en el funeral, lo que él era para la peña y lo que era la peña para él, así como el resto de Tudela. Creo que normalmente cuando fallece alguien, cuando nos falta alguien, siempre nos acordamos, ¿no? Pero es que el caso de José Luis yo creo que es justificado, porque era un hombre que vivía para Tudela y para él lo primero era Tudela y todo lo que los reglas. Por cierto, que en el funeral yo no estuve, pero bueno, ya me lo han contado y han dado detalles del mismo, pues participó, pero dijo unas palabras hacia Sabonero, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Sí, Luisito... Luisito, sí, González. Hizo decir unas palabras también con él, porque había coincido también que David hablo también con él, que fue de alguna manera una coincidencia y que yo quiso tener unas palabras, bueno, porque alguien tenía que hacerlo de la piña y quién mejor que Luis González, el jabonero. Tengo en el ambiente del funeral, no se entiende, pero tengo aquí la letra que dijo Luis González, jabonero. Dice así, En ti la amistad se ensalza, dorada como los trigos, en cien cabillas de amigos, José Luis Pérez Zabalza. Esto es lo que leyó, que le había cantado anteriormente en alguna fecha, el jabonero a José Luis. Muy emocionante fue, ¿verdad, Lodo? Pues sí, la verdad fue emocionante y bueno, además con muchísimo respeto, luego se rompió en un aplauso y yo creo que con eso se le despega cariñosamente a José Luis que se le recordará precisamente por lo que ha sido y por lo que ha dado para Tumela. Pues vamos a terminar, Jardín, primero agradeciéndote que has estado con nosotros con una jota que la estoy buscando ahora que cantan también ellos pero que no sé exactamente habla de la peña, la teba, ¿existe algún homenaje al margen del turismo popular que hace otra sociedad? Hombre, se les hizo después de eso entonces se les tuvo en la peña se les tuvo no un homenaje como turismo popular porque eso pertenece a la ciudad deportiva sino como reconocimiento dentro de nuestra peña a lo que han sido a lo que era José Luis y a lo que es también Jesús Mari que sigue siendo socio y sigue colaborando en todo momento. A ver si esta jota vamos a escucharla a ver si la reconoces un poco el sonido suena un poco más al principio a ver que está. Junto a la Junto a la peña la teba El duro El duro y con la querida Junto a la Junto a la peña la teba Desea 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 Nuestra Y a todos Desea 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 En tu icono querido ¿Alguno homenaje, no? No exactamente, mira, fue en el 2004 en vísperas de fiestas de Tudela siempre se hace una junta general un poco informal en la cual, bueno, pues se felicitan las fiestas se dicen también los turnos de Barra y de Taranga que tienen los socios nos tomamos todos una copa y bueno, y quedamos ya para el día 24 ir al cohete entonces, sin comerlo ni beberlo de buenas a primeras, Iñaki sí le había llevado el acordeón y bueno, y ahora que os vamos a cantar una jota, y se pusieron los dos, fue algo algo inesperado y que bueno, que nos coge a todos un poco de sorpresa pero que lo agradecemos todos para, bueno, como víspera de fiestas yo te digo, fue el 2004 muy bien, Carmelo, pues yo creo que te vamos a desear aquí nuestra condolencia a su esposa Celsita, ¿verdad? su lisa Mar y Juan Luis Sacarreta sus nietos Iñaki, Lara y Naya su hermana Ana Carmen familia, amigos para todos ellos nuestro más sentido pues un fuerte abrazo y a ti, pues muchísimas gracias Carmelo por colaborar con nosotros una vez más para difundir pues en este caso una persona que no nos va pero que merecía la pena recordarla en este programa dedicada al folclore, costumbres, tradiciones cosas muy estradas, muy navarras en este caso no liberas por mi parte gracias también y ha sido un placer poder hablar contigo y poder de alguna manera hablar de de un amigo para que todos los oyentes lo puedan conocer un poquitín más descanse en paz José Luis Pérez Abalzá y este es el nuevo himno de la Peña Arateva de hace un pocos años y con él concluimos este pequeño homenaje que hemos tributado en el programa La J a José Luis Pérez Abalzá de Maraná con pregunta prudente somos sal de la economía que el futuro nos lleva presente tu verdad no se encuentra armonía el patrón ¡Azá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Casi nada. Casi nada. Realmente, no te quedas tú esto, yo creo que no es lo habitual. No es lo habitual. Es algo muy excepcional. No es lo habitual, y mucho menos que sean los mismos. Claro. Realmente yo creo que esto es para el libro Guinness, como dicen, ¿no? Pues sí, sí, sí. Nada mal de decirlo, pero sí que es verdad, es una cosa un poco rara. Sí. Que una cosa pueda durar tanto. Claro. Además, fíjate cómo se han cambiado las cosas en 53 o 4 años. Pues fíjate tú. Qué jóvenes éramos los dos, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Pero fíjate, lo importante Jesús es que mantenemos la misma ilusión. Oye, ya te lo digo que sí. Y las mismas ganas de vivir, evidentemente, pero con la música, con el folclore, con nuestra tierra, estamos igual que entonces, ¿eh? Sí. Oye, mira, con esto de la pandemia, nosotros, claro, es un parón grande. Claro. Empezó, dijimos, aquí, mientras esto no salga por algún sitio, no, nada, quietos. Oye, no veas tú cómo lo estamos echando todos en falta, el juntarnos y volver a cantar otra vez. Y después de tantos años. Claro. Bueno, y el paseíto diario, bueno, diario, algún día por los San Fermines, ¿eh? Hombre, sí, sí. Que el año pasado ya fue imposible. Sí. Y este año, pues, parece que también va a ser. Yo a los San Fermines no me los pierdo. Además, las veces que me he tropezado contigo. Sí, además es curioso porque el día 7 de julio... Sí, eso es todo. Vamos, yo de frente ahí va, Jesús. Sin haber quedado, evidentemente, sin saber que tú estabas en Pamplona y que llevo a pasar, estar en ese momento en el Palapas del Castillo, ¿verdad? Sí. Que es difícil, ¿eh? Sí. Y después, otro día, estábamos en el Paso Sarsaté. Y también allí. Claro. Que es difícil encontrarse San Fermines, ¿eh? Y tan difícil. Yo creo que si quedas con una persona, oye, no tenemos los San Fermines en tal sitio, seguramente cuando la encuentras, por esa zona de Pamplona, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, oye, ha sido una suerte en poder encontrarnos después de tantos años sin vernos, ¿eh? Ya lo creo. Luego este año, Jesús, mucha tristeza, ¿no? Sí. Dices que hablas con los componentes y ¿qué te dicen? Sí, pues mira, estamos todos igual. Estamos, que claro, vemos lo que pasa y entonces, claro, cuando una cosa es así, pues mira, lo echamos tanto en falta, el juntarnos nosotros y podernos tomar cuatro cervezas y cuatro brazos y cuatro risas, sí, pero claro, somos conscientes de lo que hay. Ajá. Claro. ¿No habéis tenido por ahí en el Zarcos? ¿Ha habido mucha, mucho contagio, muchos problemas? Bueno. ¿Han creado o no? En los Zarcos ha habido de todo. Ajá. Como en todos los sitios, sí. Sí. Y lo digo por experiencia. Ajá. Sí. ¿Has tenido algún problema también? También, también. Próximo, próximo. Sí, próximo. Bueno, pero todo se ha superado, ¿no? Muy próximo. Superándose está la cosa. Bueno, pues eso es lo importante, ¿eh? Porque, bueno, el coronavirus lo coge mucha gente, igual lo coge también o cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero el problema es superarlo, ¿verdad? Sí, sí. Y el problema es la edad, la nuestra. Sí. Sí. O sea, hombre, yo, nosotros somos los que más nos tenemos que cuidar. Ajá. Pero bueno, cogerlo lo cogen todos, ¿eh? Pero la familia, los hijos, los nietos... Sí, 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 sí. Tanto tiempo a veces sin verlos, ¿verdad? Que no pueden entrar a casa, ¿verdad? Las situaciones... Y eso que yo tengo, en ese aspecto, tengo bastante suerte porque mis hijos, tres viven aquí. Ajá. Sí. Entonces, claro, o por la ventana o por... Claro, sí, sí. Pues sí, yo a mis nietos los veo prácticamente, los veo todos los días. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Algunos por la ventana. Por la ventana. Por la ventana de los que viven fuera, en el hotel bar. Sí, claro. Pero bueno. Bueno, y el tema de... Bueno, el tema de la Jota iba a decir si lo sigues, pero si no hay nada, ¿eh? Es que hay muy poco. Sí. El tema de la Jota es un tema que está un poco, un poco, un poco... Pero no, yo creo que es consecuencia también del confinamiento. Sí. De la pandemia. Es que no hay actuaciones. No hay fiestas. No hay nada. No, 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 no. No hay nada. Y además, no sé, poco a poco, nos parecía tan raro cuando empezó, cuando fue el primer golpe, y pensamos que era cosa de dos meses. Sí. Sí, claro. Ahora vemos que esto se alarga, que se alarga, y claro, y nos vamos acostumbrando, además. Que no haya nada, ¿verdad? Claro. Nos vamos acostumbrando a que no haya nada. Pues yo creo que cuando esto pase, habrá que... Claro, cuando pase, yo creo, echaremos la casa por la ventana. Habrá que echarla. Con cohetes y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, los arcos, claro, si empiezas también, ya veremos este año qué pasa. Este año, pues hay que pensar mal. Mal, sí, sí. Sí, sí, mal, porque una cosa es que desde el primer golpe se acabe, pero... Bueno, pero lo importante de Jesús también es que aquí tenemos las grabaciones, lo que se hizo, que por lo menos nos alegra, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, volver a escuchar esta música, esta música nuestra, Jotas Estampas, como esta que hemos oído de este compositor de Igea, Riojano, pero que bien interpretaba todo el folclore navarro de la gente. Ya lo creo. En la Gelsa de Benito. Bueno, vamos a escuchar una Jotara de Menéndez. Eres como aquel canario. ¿Quién la canta esta de la Estrella Rondalla? Margarita. 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 Margarita García Caldeano. Sí. Sí, sí, me parece que la entrevisté alguna vez. Sí, una buena entrevista esta, ¿eh? Bueno, pero vamos a escucharla una vez más, Margarita García Caldeano en Eres como aquel canario, de José Menéndez de Esteban, de Tafaya. Margarita García Caldeano. Margarita García Caldeano. Margarita. 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 El pan de olor me va a dar y me va a dar, el mor de mi, un reprimir. El pan de olor me va a dar y me va a dar y me va a dar, el mor de mi, un reprimir. El pan de olor me va a dar y me va a dar, el mor de mi, un reprimir. El pan de olor me va a dar y 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 me va a dar, el mor de mi, un reprimir. El pan de olor me va a dar y 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 me va a músicos, cantantes, en este caso para vosotros, que la gente lo pase bien es uno de los objetivos fundamentales. Hacerlo bien, desde luego, evidentemente, pero que la gente se comente alegre y os aplauda. Oye, ¿qué se siente cuando la gente te aplaude? ¿Qué se siente? Pues mira, se siente una satisfacción que, claro, nosotros la haces, a ver, ya sabemos el nivel que podemos tener, eso, mira, nadie mejor que nosotros lo sabe, pero cuando te aplauden, y te aplauden de verdad porque se ve, pues sientes una satisfacción muy grande, bueno, y además cuando vas, por ejemplo, si vas a hacer residencias o cosas de estas, mira, cuando terminas de hacerlo, y los abuelos, los contentos que han estado, oye, sales más ancho que largo. Claro, 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 una satisfacción verdad. Una satisfacción, oye, y dices, oye, y además, llegas a la excursión y decimos siempre lo mismo, oye, ¿sabéis lo poco que nos ha costado hacer esto? Y es verdad, lo poco que te costa hacerlo y nada, que sale bien, vaya. Bueno, oye, vamos a recordar un poco, ya lo hemos hecho alguna otra vez, algún otro año, Jesús, ¿cómo fue la creación de la rondalla? Porque muchos oyentes, bueno, no saben, esto, mira. ¿Fue iniciativa tuya, alguien más, o un grupito? No, a ver, no fue una iniciativa mía, fue iniciativa de un párroco que había aquí, el don Ramiro Nguyen, que aquel, pues, un día, pues, me abordó y me dijo, oye, él sabía que yo tocaba, oye, ¿y tú no podrías aquí coger chavales y enseñarles a tocar? Porque era, fíjate qué tiempos eran aquellos que no había nada de nada. Los domingos por los sábados. Nada, no era, no es lo de hoy. No había circuito de los sábados. No es lo de hoy. Aquello era completamente distinto. Y entonces le dije yo, bueno, pues, no me importaría, pero, ¿tú te comprometerías? Hombre, pues, sí, yo tenía 20 años, ¿eh? Que no, que ya. Y, bueno, pues, total, que él habló con unos, con otros, arregló, y dijo, ah, venga, a ver quién se apunta. Se apuntan, y se me apuntan 50. Bueno, bueno. Madre de Dios. ¿Qué hago yo con todo esto? Yo, 50, con que fuimos a Logroño, algunos que, bueno, pues, a ver, ¿tú qué quieres tocar? Yo, Laudio, Bandura, yo no sé qué. Fuimos a Logroño, el parroquillón, y compramos los instrumentos. Y después, los que fuimos distribuyendo, ¿qué bollón me metí con 50 mozetes a tener que templar todos los instrumentos? Bueno, ahora yo no lo haría ni loco eso. Bueno, la edad se influye mucho, ¿eh? ¿Eh? Jesús, pero claro, pero es que la labor que has hecho no es enseñarles a tocar el laguna, la guitarra, etc., es personal, ¿eh? Aquello era... Es educacional. Bueno, en resumidas cuentas, que, bueno, empezamos, ping-pong constantes todos los días, todos los días, todos los días, sábados, de lunes a domingo, ¿eh? El domingo ya no yo, pero los demás todos los días, todos los días, todos los días. Y te ponían mucho heliosos en los críos, y entonces, pues, oye, pues llegamos a tocar. ¿Recuerdas dónde fue la primera actuación de la pantalla? La primera actuación... ¿El debut, por llamarla así? Sí, te voy a decir. Fue... A ver, a ver, a ver, a ver... En la Casa de la Juventud de Pamplona. Sí. Que estaba el... En la calle Sangüesa. En la calle Goyverzu, me parece que era. Bueno, en la... Allí donde estaba el... Bueno, eso es la calle Sangüesa, pero bueno... Sí, pues, allí fue la primera actuación que salimos, además, con villancicos. Sí. Había festival de villancicos, y bueno, y pasó, ya sabes, luego tuvimos muy bien, muy a gusto, se nos perdieron dos críos, y bueno... Qué lío, ¿verdad? Qué lío, qué lío aquel. Que eran chicos y chicas de cuántos, siete, siete años, diez años, pero ¿cuántos años tenía en promedio así? ¿Los críos? Sí. ¿Promedio? Sí, diez años o menos. Ocho, nueve. Ocho, nueve, claro. Había desde cinco, cinco, seis, hasta doce, trece, pero bueno, el promedio... Vamos a ponerle diez años, nueve, diez años, sí. Para ellos venir a Pamplona a una actuación... Por bien, un lujo es aquello. Un acontecimiento, ¿eh? Que ya era un lujo. Claro, claro. Bueno, vamos ahora con otra jota esta de dos claveles, de Muñoz, que es el padre de Maribel Muñoz, la directora de la Escuela de Jota de Castejón, donde hay muchos joteros también y joteras, y bueno, ella perteneció al grupo Navarra Canta, y su padre era un gran compositor y compuso esta jota, que no sé ahora quién la canta, ya no lo dirá, dos claveles, o lo sabe ella. A ver, esas las cantaban las chicas, un poco el grupo. Las chicas, el grupo. No había un sol. Sí, sí, vamos con ella. La Escuela de Jota de Castejón, Te regaló tu total desangré, Dios la bendición y el alma de la nación. Te regaló tu total desangré, Dios la bendición y el alma de la nación. Te regaló tu total desangré, Dios la bendición y el alma de la nación. Te regaló tu total desangré, Dios la bendición y el alma de la nación. Sí, había un estudio allí, pero vamos allí. Mira, es que veo que los autores de las jotas del disco, es de los mejores que ha habido en Navarra en compositores, Turrillas, algunas que suponen jotas populares, pero bueno, será un autor. El autor, el que hemos oído, antes ya, el Benito, Benéndez, que hemos oído hace un momento esa jota de Eres como aquel canario, de Lizarraga, José Luis Lizarraga, Raimundo Lanas. Por cierto, me sorprende que tenéis grabada la jota que hizo a San Fermín Lizarraga, yo creía que era más moderna. Pero claro, el disco este tiene ya unos cuantos años también. Hombre, sí, 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 sí. Porque esa, ya sabes que la compuso José Luis, de Añorbe, y era una jota entonces cuando hablabas de vosotros, que no era casi conocida. Justo se conocía. Justo se conocía, por eso. Justo se conocía. Es curioso, porque alguna vez que le he hablado con José Luis, que nunca esperaba que esa jota tuviera tanta popularidad ahora, después de casi 20 o 30 años de componerla. O más. O más. O más, o más, más. Más, 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 más. La compuso para sus sobrinos, que eran... Para los chabalines. Los chabalines, sí. José Luis Lizarraga, con sus sobrinos, que tenían 8 o 10 años, ahora ya son humanos. Sí, por ahí. Por ahí. Y la compuso para ellos, y nadie le hizo caso a esa jota, pasó así, con un montón. Y sin embargo, de pronto, alguien ha cantado un día por televisión, creo que es un encierro, y ahí ya, pues bueno, vino todo. Vino la explosión de la popularidad de la jota que hizo a San Fermín Llorar. Vamos a escucharla, si te parece, no sé quién la canta, o como lo dices, si es del grupo, o es alguna... Pues será Margarita. Margarita también. Sí. Bueno, pues aquí está. Sí, solo está ella. Que hizo a San Fermín Llorar, de José Luis Lizarraga. Una cosa de gran sentimiento, sobre todo cuando se supo que José Luis era invidente. No, pues aquí está. Ven y llorar, no me vengo en ti en una moda, vengo a la fe, ven y llorar. Él amantaba un navarro, que el entierro no verás, que el entierro no verás. Ven y llorar, no me vengo en ti en una moda. Ven y llorar, no me vengo en ti en una moda. Los festivales de los Arcos fueron donde se les conoció. Efectivamente. Tanto es el malo, con los años que tiene también, y sigue ahí en pleno apogeo del compositor. Tiene una aspiración terrible. En este disco tenéis otra más de Lizarraga, de Quiero porque eres guapa. Oye, ¿a ti cuál es la J, o las J que más te gustan, Jesús? A ver. ¿A mí? Sí, algo en particular que te emociona mucho, te gusta mucho. La Quiero de San Fermi llorar tiene algo. Sí. Porque esa, aparte de lo que es la J, porque todas J tienen mucho, el mensaje que mandan. Esa tiene algo especial. Sí. ¿Eh? Y yo, puede ser, pues, que sea una de las que más... Las que más te gustan. Sí. Sí, puede ser. Sí. Por el mensaje que manda. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, el significado que tiene cuando se sabe que es José Luis, ¿verdad? Claro. Sí. Sin ninguna duda. Bueno, aquí tenéis mucha estampa Navarra, de Raimundo Lanz también tenéis una. Tengo un hermano en Tercio. Y ahora, porque el tiempo se acaba enseguida, nos quedan unos pocos minutos, tengo aquí otra preparada, la que en Navarra se canta. Que, bueno, esas gotas que pone Popular, pero que sabemos que son de algún autor, porque Popular, yo creo que alguien lo compuso algún día, en alguna ocasión. Sí, 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 por supuesto. Pero no sería saber, o no, no sé, no sé, en aquella época, bueno, no sé, no había sociedad autora y otras cosas. No, 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 porque alguno lo había hecho, pero no se investigaba como era. Como era, ¿verdad? Sí, no se investigaba, más que, era lo más cómodo, Popular, Popular, Popular. Popular, claro. Y pasaba todo. ¿Esta la canta todo el grupo o quién? Sí, sí, sí. La que en Navarra se canta. Sí. Pues la hemos apropiado. La que en Navarra se canta, que es lo que ofrecemos en el programa La Jota. Hoy, con la rondalla Santa María de los Argos. La que en Navarra se canta, que es lo que ofrecemos en el programa La Jota. La que en Navarra se canta, que es lo que ofrecemos en el programa La Jota. La que en Navarra se canta, que es lo que ofrecemos en el programa La Jota. La que en Navarra se canta, que es lo que ofrecemos en el programa La Jota. 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 Epístese de loco, wiel arranged. La Jota. Pues es así. La Jota. La Jota. La Jota. El programa La Jota. La Jota. La Jota. A la Jota. El programa La Jota. queremos hacer es grabar un CD de Villancicos. Fíjate. ¿De Jotas Villancicos o Villancicos en general? Sí, sí. Primero un CD de Villancicos. Ah, muy bien. Bueno, pues igual hay posibilidad, confiéramos, ¿no? Que de aquí a Navidades... ¡Hombre! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a pensar que sí. Por ahí andaremos. Vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que sí. Efectivamente. Pues Jesús, pues me alegro de muchísimo haber estado contigo estos minutos, haber recordado estos tiempos, tenemos muchas cosas para recordar y hablar. Ya lo creo. Y a seguir. Voy a otro día, no te preocupes. Ya lo creo. Espero que cuando... Cuántas aventuras hemos pasado, ¿verdad? Ya lo creo. A montar aquellos festivales y cuántos ratos hemos perdido. Todo pensando en Navarra, ¿verdad? En nuestra tierra, en dar a conocer a los artistas. Pero qué bien pasamos, ¿eh? Aquel Padre Otoñez era único. Único, único. A aquel no se le ponía nada por delante. No, no. Nada. Bueno, este programa yo lo hago por él. Sí, sí. Porque fue una promesa que dice, además, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, encantado, ¿eh? Pues Jesús, un fuerte abrazo. Lo mismo. Para tu familia, que vaya estando muy bien. Y a ver si podemos vernos pronto, ¿eh? Hombre. Y pasa todo esto. Muy bien. Jesús, un saludo. A ver, lo mismo. Adiós. Ale. Y terminamos con estos alegres pamplónicas que compuso Manuel Turrillas. Un derroche de humo y alegría, una cuerda bulliciosa de trindicio al fin. Los alegres pamplónicas cuando llevan seis de julio. Por sus alpargatas blancas de pañuelo colorado. Adelando callalante y los barrios rebocando. Y letraños de la banda tocando el riau, riau. En la montaña la nieve, en la ribera el calor, en pamplona está lo bueno, un río temprano en un gol. Tienen las chicas navarras, un atractivo sin pan. Y no se pinta la cara más que el día del carnaval. Viva la alegría de los pamplónicas. Viva la alegría, viva el buen humor. Somos unos tíos cantando la bota. Con las fiestas de paz al redor. Ya vienen los barrios floreando el encierro. La plana feta de los chamalón. Para los hogares de aquí la depone. Tienen las ricas que ciegan tu amor. ¡Viva la alegría, viva la alegría! ¡Viva la alegría, viva la alegría! Y la alegría, viva la alegría. Y la alegría, viva la alegría. ¡Viva la alegría, viva la alegría! y aquí termina la J han transmitido Radio Tudela y la radio online la voz de Navarra la J para sentir a Navarra para sentir a Navarra